Nuestra compañera Gemma Franco presenta su nuevo libro No hay superpoder mayor que la amistad. Hemos celebrado el pasado 23 de abril el Día del Libro y dentro de las actividades para conmemorar esta efemérides nuestra compañera y amiga Gemma Franco presentadora del programa de esta casa Ciudadanos por Conocer ha presentado su último libro infantil No hay superpoder mayor que la amistad. En el Espacio Cultural Santa Clara la alcaldesa Matilde Esteo fue la encargada de presentar a nuestra compañera indicando el especial interés que tiene por la literatura infantil. Tiene un currículum ya muy amplio graduada en educación infantil por la UCO y todos conocemos que ha escrito ya muchísimos, muchísimos libros. Aquí me han puesto, pues, muchísimos que os puedo recordar ahora mismo. Marieta, un paje muy especial, las tardes que nos quedan, Lulita quiere volar, entre bambalinas, cuando se encienden las estrellas, la aventura de Lulita, nunca es demasiado tarde, María se queda en casa y mola mogollón, mi mejor amigo tiene cuatro patas y el libro que hoy venimos a presentar aquí No hay superpoder mayor que la amistad. Todos sabemos que Gema tiene una especial sensibilidad con la literatura infantil y más ahora, que va a ser madre por partida doble, tiene a nuestro gran protagonista, a tu hijo David. Gema se ha inspirado para escribir este libro en su hijo David, que se ha convertido en el motor de su vida, según confiesa la autora. Él y sus amigos son los auténticos protagonistas de esta historia, que recuerda que los superpoderes no son la invisibilidad o el poder volar, sino valores tan importantes como la amistad, que hacen sentir más bonita la vida a los demás. Este cuento tan especial, como ha dicho Mati, y presentarlo con vosotros. Bueno, hablar de este libro es hablar de lo más grande que yo tengo en el mundo, que es mi hijo. Él es quien inspira todos mis proyectos literarios y, por supuesto, de vida. Por esta razón, decidí que esta vez viajarse acompañado por amigos y familia. Y por ello, Martina, Jesús, Olivia, Mateo, Andrés, Gema o Iker, también disfrutan de este precioso pasaje. Esta vez, además de estos niños y niñas palmeños, los valores y principios son los protagonistas. Es importante leer igual lo es la cooperación, la responsabilidad, la solidaridad, el optimismo o la empatía, como ha dicho Mati anteriormente. Si en algo se basa este libro es que todos los lectores menudo que lo disfruten conozcan que, al igual que Víctor, Álvaro o Noa, ellos también son superhéroes que tienen poderes maravillosos y que le abrirán todas las puertas de esta sociedad en la que vivimos. Nuestra compañera Gema dice que este libro es un regalo, homenaje para todos los niños palmeños, donde se les recuerda la cantidad de superpoderes que tienen sobre ellos mismos y sobre los adultos. No hay superpoder mayor que la amistad, es un libro de cuentos que inculca valores en la infancia y que pretende fomentar ese amor por la lectura. El último libro de nuestra compañera ya está a la venta en las librerías de Palma del Río y en plataformas digitales. ¡Gracias!